Amigos y suscriptores, en este video les quiero hablar sobre un animal muy peculiar y muy particular que encontramos en nuestras casas. Esta es una lagartija, un gecko casero, más conocido como una lagartija vesucona. ¿Por qué les llaman lagartija vesucona? Yo creo que muchos hemos escuchado esa lagartija o ese ser que escucha de noche que hace un ruido muy extraño, como si tiraran besos en el aire. Ese animalito es oriundo de Asia, ese animalito fue incertrica del sur en sus principios, el cual ha abarcado prácticamente todo el continente americano, con su gran capacidad de adaptación en el medio ambiente que tiene. Presenta tres particularidades y es que tiene ojos de gato, muchas personas les da miedo. Otra particularidad que tiene ese animalito es que en sus dedos tiene como unos adhesivos, esto lo hace aferrarse a cualquier superficie y puede llegar a detener el peso hasta diez veces de él mismo. O sea, que esos espectaculitos que tiene adhesivos son demasiado fuertes. Otra particularidad que tiene, y en este momento no lo podemos notar, es que se camufla. Tiene muy buena magnetización, la cual ahorita también se debe, ese tono oscuro es por el estrés que tiene. Bueno, ese animalito estaba aquí en la casa, lo agarré para presentárselos a ustedes, tiene su colita completa, procurando muy bien manipular a ese animalito porque es muy delicado, se asusta y suelta su colita. Ese es el modo de defensa que lo utiliza por si algún depredador quiere comérselo y bueno, que nuestro hogar llega a vivir de cuatro a seis años. Ese animalito es bien longevo, se alimenta de cucarachas como lo mencioné anteriormente, que es de procedencia hacia ese animalito que ha insertado. Pero un tipo ya está buscando la manera de irse, yo creo que ya es suficiente el estrés que le hemos causado, pero esta es la protagonista del video de hoy, quería enseñárselos a ustedes. Hasta pronto.